¿Dónde estás? Canta el honor de esta noche. Vamos con el centro del rey. Con el centro de los padres de los cielos que hablamos en el honor de esta noche. Vamos con el peleo. Vamos con el cielo. Vamos con el peleo. Vamos con el peleo. Vamos con el peleo. Sí, sí, sí. Cristo nos temores. Sí, sí, sí. Cristo nos temores. Vamos con el peleo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Vamos a dar a las dos morales. ¡Vamos, cántale, gracias! ¡Vamos, cántale, gracias! ¡Vamos, cántale, gracias! ¡Vamos, cántale! ¡Vamos, cántale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!